Fuertes lluvias han azotado a parte de la región centroamericana este fin de semana. El desbordamiento de ríos, inundaciones y carreteras bloqueadas son parte del saldo que dejaron en la región. En Costa Rica, esta semana inicia con lluvias y tormentas eléctricas en algunas zonas del país, donde de acuerdo con el estatal Instituto Meteorológico Nacional, se mantendrán las condiciones ventosas, especialmente en la parte norte y central. Los vientos alíseos acelerados favorecen el ingreso de humedad y nubosidad desde el Mar Caribe hacia la zona norte y la provincia de Limón, lo cual generará lluvias aisladas que pueden alcanzar las montañas del Valle Central. Las autoridades costarricenses informaron que comenzaron las labores de limpieza en las rutas nacionales que fueron afectadas por las lluvias para poder habilitar el paso. Y el Consejo Nacional de Vialidad de Costa Rica indicó que en la ruta nacional 32, que conduce a Limón, los trabajos han permitido liberar a los vehículos y las personas que estaban atrapados en la vía por los deslizamientos. Sin embargo, el paso hacia la ruta continúa cerrado y la maquinaria se mantiene concentrada en remover el material que cayó en diferentes puntos en la carretera. Ahora cambiamos a Guatemala, donde el desbordamiento del río El Silvino, en el departamento oriental de Izabal, dejó unas 60 personas afectadas y 10 viviendas con daños leves, según informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala. Pese a los daños ocasionados, los habitantes de la aldea afectada, Coyagua de Morales, indicaron a las autoridades que no abandonarán sus viviendas en resguardo de sus pertenencias. También han comentado los portavoces de la Institución de Protección Civil. La Brigada de Infantería de Marina se movilizó hasta el lugar para evaluar las viviendas y verificar los daños y el estado de salud de los residentes. La temporada de lluvia en Guatemala, que comenzó en mayo, ha ocasionado 189 incidentes entre derrumbes, colapsos y deslizamientos, además de personas afectadas. En otras informaciones, tenemos que en Honduras un fuerte aguacero ocurrió este domingo y evidenció otra vez más la fragilidad en el sistema de drenajes en San Pedro Sula. Las precipitaciones producidas por una onda tropical recientemente ingresada al territorio hondureño han causado el impedimento al tráfico vehicular y el cierre temporal de algunas calles. La cantidad de agua de lluvia en las calles ha producido que algunos conductores de vehículos tuvieran que detener su marcha para evitar más daños.